Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Niurka hace un llamado a los jóvenes a conocer la cantidad legal de marihuana, tras detención de su hija. Los jóvenes fueron trasladados al Ministerio Público a donde de inmediato arribó su famosa madre, Niurka, para salir en defensa de los jóvenes. El día de ayer, Romina Marcos, hija de Niurka, fue detenida por supuestamente fumar marihuana en la calle junto con su novio. De inmediato, los jóvenes fueron trasladados al Ministerio Público a donde de inmediato arribó su famosa madre, Niurka, para salir en defensa de los jóvenes. Ni tarda ni perezosa, Niurka convocó a los medios de comunicación a la salida del Ministerio Público y aseguró que la detención de los jóvenes a manos de cinco policías fue completamente ilegal. Hacerlo no es malo, lo malo es no saber. Fue ilegal lo que hicieron, abrir su privacidad, refiriéndose a la bolsa, registrarle su mochila, detenerlos sin haber cometido un delito y abusar de que son un par de jóvenes caminando por la calle. Obvio ella no está sola, me tiene a mí que soy una fiera. Nosotros estuvimos tranquilos porque no habíamos hecho nada malo. En ningún momento nos trataron mal, detalló. Para Niurka, lo importante es que los millennials conozcan la normatividad sobre el consumo de la marihuana. La cantante cubana dijo que los jóvenes deben estar más informados para saber lo que pueden y no hacer en caso de verse en una situación similar a la que vivió Romina Marcos. Convoco a la prensa para que nos ayuden a inculcarle a nuestros millennials a que sepan hasta dónde es autorizado y hasta dónde es penado y que no permitan y que se pueden negar a subirse a una unidad porque es contra de su voluntad sin haber cometido un delito. En ningún lado es ilegal, es más aún teniéndola en la mano, así como la traigo yo, si no la estás consumiendo. Tanto Niurka como su hija Romina compartieron un mensaje detallando lo ocurrido para que la gente sepa lo que realmente sucedió con la situación mencionada. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.